¿Nombre y apellido? Javier Gémez, soy el presidente del Centro Cultural Kimón Mapo. ¿Por qué no nos explica esta actividad aquí en la avenida Transversal 1 de Alerce Sur? Estamos conmemorando el quinto tributo al Víctor Javier de la Violeta Parra. Ya hace cuatro años que estamos desarrollando esta actividad aquí en Alerce, ya es propia actividad de Alerce, y esperamos que se acerque toda la comunidad a participar. ¿Cuál es el programa que tiene la idea? ¿Qué hora comenzó? ¿Este qué hora termina? Mira, a las dos de la tarde partió con los nuevos típicos de los niños, la pintada de carita, de toda esa parte de los niños, con la feria artesanal. A las cuatro comenzó el espectáculo sobre el escenario. Ya han pasado varios grupos, como el Kelu Nguén, estuvo el Hip Hop, con los chiquillos de la obra de teatro. Hay varios números que ya pasaron, pero todavía nos falta hasta las 10 de la noche y tenemos el cierre con Chinoy y la Evelyn Cornejo, que son los últimos que cierran. ¿Cómo se financia y cómo se implementa esta actividad aquí en Alerce? Fue apoyada por un proyecto FNDR del 2% de Cultura. El resto es todo trabajo del Centro Cultural Kimun Mapo. ¿Cuántos años llevan trabajando? O sea, llevan cinco años haciendo este espectáculo, pero ¿cuántos años llevan trabajando en Alerce ustedes? Cinco años llevamos trabajando con el Centro Cultural, cinco años con el tributo al Víctor Jaray y la Vileta Parra, y cinco años que estamos organizando el Carnaval de Gigantes, que se hace en enero. En enero, ¿viene este verano? Este verano ya tenemos cortado y definido con el apoyo del financiamiento del presupuesto participativo que nos ganamos un proyecto, la comunidad nos apoyó. Del municipio. Del municipio, sí, y gracias a los vecinos por su votación pudimos adjudicarnos ese proyecto del presupuesto participativo con el que va a ayudar a financiar gran parte de los costos del Carnaval de Gigantes, eso en enero. ¿Durante el resto del año ustedes, cómo trabajan, en qué trabajan, en qué edades, en qué actividades tienen en escuelas, tienen forma en gente, en algunas áreas artísticas? Sí, la idea es poder formar en distintas áreas artísticas, pero como toda organización social, cultural, tenemos problemas de financiamiento por un lado y de infraestructura por otro. Aquí en Alerce, por ejemplo, en este evento si estuviera lloviendo no tendríamos dónde hacerlo porque están los gimnasios que no tienen buena acústica, tampoco dentro de mucha gente, entonces es difícil desarrollar el trabajo cultural. Sin embargo, sí contamos con el apoyo de los colegios y de alguna junta de vecinos para poder desarrollar los talleres. Nosotros durante todo el año hacemos talleres de música, por ejemplo, el grupo que está tocando ahora es del grupo de música del Centro Cultural. Pero hay otros talleres que es la parte del circo con la que preparamos el Carnaval, donde hacemos talleres de batucada, talleres de zanco, de monociclo, de malabarismo en distintas disciplinas, además de las marionetas gigantes, las mojigangas que se le llaman. Y así con los niños y la juventud de Alerce, hemos logrado en estos cinco años darle fuerza al desarrollo de la cultura y las artes. Así que le damos gracias a la comunidad y a las autoridades que han estado apoyando este desarrollo y que vean que es importante seguir apoyando el desarrollo de la cultura en Alerce, ya que todos los días crece la población. Somos ya más de 60.000 habitantes y un centro cultural con los pocos recursos con los que nos manejamos. No podemos trabajar más de 60 personas que estamos hoy día trabajando y nos falta el recurso para poder darle la oportunidad a todos los niños y los jóvenes de la localidad de Alerce. Así que más que nada darle las gracias a todos, la bienvenida a este evento, que se acerquen, tenemos hasta las 10 de la noche, vamos a estar con el evento y posteriormente te apoyen todas las iniciativas culturales porque es para todos y de manera gratuita. ¡Gracias!